Hola, ¿cómo están? Yo soy Abril. Oigan, no manches, de verdad, este canal ya estaba súper mega empolvado de que no había subido video, quién sabe en cuánto tiempo, pero ya estoy aquí, amigos. La verdad es que estoy bien contenta de estar grabando aquí en Abril Borjas. En mi Instagram estuvimos platicando un poquito sobre las fotografías. Yo les estuve preguntando qué querían saber de mí y muchos me estuvieron contestando. Querían saber toda esta onda de las fotos, de cómo tomo las fotos, cómo las edito, qué aplicaciones uso. Y la verdad es que yo, ¿para qué les miento? A mí me encanta andar compartiendo este tipo de cosas. Todo esto lo hago de puro hobby, la verdad, me encanta la fotografía, me encanta la edición. Y aquí estoy con mi cerebro y mis conocimientos para compartírselos a ustedes. Y para hacer todo esto más interesante, decidí armar un reto, un reto para ustedes, un reto para que ustedes puedan ir mejorando el feed de su Instagram. Porque todo esto es para que ustedes vayan mejorando. O sea, no nada más es como que les voy a enseñar qué uso y ya. No, no. El chiste es de que ustedes también les sirvan estos videos y lo hagan porque de pronto nada más nos encontramos un video en YouTube, lo vemos y decimos, ay, qué padre, qué chido. Ay, no, no, no. O sea, no, no, no. Es para que de verdad lo hagamos. Entonces, vamos a hacer un reto que es mejorando mi feed. La verdad creo que va a estar padrísimo porque neta quiero ver todos sus feeds mejorados. Así que ponme aquí abajo en los comentarios el usuario de tu Instagram para yo ir a verlo. Y comentarte tu última foto y saber que tú también vas a seguir este reto de mejorar su feed de Instagram. Este primer video es para empezar con esos consejitos que necesitamos para ir logrando el objetivo de este reto. Y son tres consejos que les voy a dar para que ustedes puedan iniciar con toda esta onda de mejorar su feed. Ya sé que tengo aquí mi libretita de pistas de blue, pero aquí tengo todos los consejos que les voy a dar. Así que ustedes también váyanse por una pluma y un papel para que estén anotando todo esto. El tip número uno es define el estilo de tu Instagram. Y con esto me refiero a que definas de qué se va a tratar tu Instagram. Si se va a tratar de comida, si se va a tratar de bebés, si se va a tratar de decoración. No sé, lo que tú quieras, pero que tu Instagram esté como bien, bien definido. Porque luego por ahí no está padre que digamos mi Instagram se va a tratar de la comida. Y de pronto empezamos a subir un chorro de fotos de la comida, de la hamburguesa, de la fruta. Y todas esas personas que empiezan a llegar a tu Instagram porque estás compartiendo todo esto. Es porque les gusta lo que estás compartiendo y porque les encanta lo mismo que a ti, que es la comida. Entonces si de pronto tú empiezas a publicar una foto sobre outfits. Vine aquí a esta tienda departamental y me encantó esta playera. Y luego subo una foto con mi outfit del día. Y luego subo otra foto con mi playera que me acabo de comprar. O una historia con consejos para vestirte. O sea, está totalmente ya fuera de contexto. Y lo que va a pasar es que esas personitas que llegaron a tu Instagram porque les gusta la comida. Van a empezar a dártelo un follow y se van a ir de tu Instagram a otro Instagram que sí hable de comida. Y no es de que nos estemos clavando tanto con los followers. Simplemente es el hecho de que tú puedas interactuar con estos seguidores que les interesa lo mismo que a ti. Y pues eso está padre, ¿no? Como hacer la comunidad y que al rato no tengamos de chile mola y pozole. Y ni siquiera tengamos definido bien qué es lo que queremos. Entonces, la primer tarea que hay en este reto es definir el estilo de mi Instagram. Y si tú ya lo tienes, dale check y pasemos al siguiente consejo. Define tus tonos. Define tus filtros. Con esto me refiero a que elijas mínimo tres filtros que vas a estar usando en tus fotos. Y tú dirás, Abril, ¿y por qué tres filtros y no solo uno? Bueno, lo que pasa es que muchas veces tomamos una foto y la tomamos donde hay poca luz. Entonces, le ponemos un filtro que hace que se vea más lúcida. Pero a veces tomamos una foto en donde hay muchísima luz y no le podemos poner ese mismo filtro que le habíamos puesto a la luz oscura. Porque entonces se ve todavía más lúcida. Por lo que tenemos que ponerle otro filtro que la haga ver como más contrastante. Entonces, para esto son los filtros. Para que si no le queda uno, le puedas meter el siguiente o el siguiente. Pero siempre tu feed va a estar como armonizado con esos tres filtros. Puedes tener hasta seis filtros. Ya no recomiendo tener más porque luego al rato ya tenemos igual de chile, mole y pozole. De verdad, eso también es súper importante para que se pueda ver tu Instagram atractivo y súper bonito. Van a ver el cambio y se los juro que les va a encantar el momento en el que vean su feed bien, bien armonioso. Y punto número tres. Amigos, practiquen, 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 ensayen, practiquen muchísimo. En serio, esto es una realidad. La práctica hace al maestro. Y ya sé que es una frase súper antigua, pero es muy cierta y muy real. No importa en dónde estés, no importa que tengas a la mano. Mientras tengas tu teléfono celular, tómale la foto a esa cosa que te guste, a ese paisaje. Esto para practicar. O sea, no te digo que subas todo eso a tu Instagram. Yo solo te lo digo para que practiques. Para que poco a poco tú veas que vas mejorando en esto de la fotografía. De verdad no se necesita ser un experto para tomar una foto. Pero sí se necesita práctica para que puedas empezar a tener mejoría y fotos más bonitas. Y una vez que te gusten esas fotos que estás tomando, tú puedas empezar a meterlas por ahí al editor de fotos que estés usando. Y puedas empezar a practicar. La verdad es que yo les soy bien sincera. A veces me tardaba un día entero editando solamente tres fotos. Porque yo quería que quedaran súper bonitas, súper perfectas. Y ya ahorita me tardo muy poquito porque ya tengo una práctica. Ya no me tardo tanto, amigos. Y creo que ya no me quedan tan mal las fotos. Aunque la verdad es que todavía tengo mucho que mejorar. Pero tampoco hay que ser perfeccionistas porque luego por más que queremos que quede bien chula la foto, queda bien fea y bien ruidosa. Pero en serio, practiquen muchísimo y editen, 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 editen y practiquen. La app que yo les recomiendo para que practiquen todo esto de los filtros es la BBSEO. La verdad es que es la app que yo considero que por el momento está más completa, tanto gratuita como de paga. Aquí ustedes pueden ir metiendo las fotos que vayan tomando. Y pueden ir escogiendo los filtros que les vayan gustando más para que los empiecen a usar en su Instagram. Si tú tienes ya otra aplicación que te va súper bien con ella, está excelente. Puedes seguir utilizando esa. Y también me gustaría que la pusieras aquí en los comentarios para conocer más un poquito de estas aplicaciones que a ustedes les han servido. Y pues ver si a mí me sirven también y pues que les sirvan a la comunidad. Y pues ya, amigos. Eso es todo por el video de hoy. Recuerden el hashtag del reto, mejorando mi feed. Cuando ustedes publiquen la primera foto iniciando este reto, pongan el hashtag, etiquétenme también para yo irla a ver. En el próximo video les voy a estar enseñando a usar cada una de las aplicaciones que les mostré en mi Instagram. Por aquí en la pantalla te voy a dejar lo que yo les estuve compartiendo para que puedas ir a verla más a detalle en mi Instagram. Estoy como abrilborjas. Y en los próximos videos vamos a editar una foto con cada una de las aplicaciones. Yo no soy la más experta, se los repito, se los digo, se los super mega digo porque en serio no vayan a creer que yo soy la mujer maravilla en lo de las fotos. Pero sí creo que les puedo enseñar muchísimo si es que ustedes todavía no saben más o menos qué onda con esto. Y pues aquí estoy, amigos. En la ayuda de ustedes para que puedan mejorar los feeds de su Instagram. Si tienen dudas, comentarios, lo que ustedes quieran, escríbanmelo también aquí abajo para que yo lo pueda mencionar en el próximo video. Te dejo también mis redes sociales, Facebook, que la verdad es que no creen que estoy tan activa. Pero si empiezo a ver que hay movimiento ahí con los que están siguiendo la página, voy a empezar a publicar más cosas sobre esta onda en las fotos, se me ocurre. También tengo Twitter, ahí puedes conocer lo que hay en mi corazón porque ahí literal pongo cualquier cosa que se me ocurre. Y por supuesto Instagram, que bueno, ahí estoy super activísima, publicando fotos, publicando tips, sobre toda esta onda del feed en Instagram. Estoy super contenta de que hayamos reanudado este canal. Pero espera, espera, no te vayas. No olvides suscribirte aquí en el botón que dice suscribirse para que vayamos creciendo y seamos muchos más compartiendo toda esta onda de las fotos. Y ahora sí ya, me voy. Nos vemos en el próximo video. Bye.